Bueno, hoy cumplimos 10 años y estamos yendo camino al río. Vamos a buscar a los chicos. ¿Todo bien? No puedo saludar porque tengo una mano ocupada con Morphys. ¡Fuera! ¿La odiamos? ¿La odiamos para qué? ¿La odiamos para qué? ¿La son la odiamos? ¡Ah, no te odiamos! ¡Oh, no te odiamos! Para que salga el sol, no me lastimes. Déjalo para después, ya nos veremos otra vez. Busca alguna solución, no te delires. Fui tanto tiempo cargando esa cruz, corriendo entre paredes lejos de la luz. Tú. Vos sos mi amor, yo soy tu amor. En el sur. Tal vez no necesites nada. Tal vez no me preguntes mal. Yo quiero travesirte cosas para ser más libre. Nunca mires hacia allá, aléjate desde los demás. Espera hasta pasarme el sol, no me lastimes. Déjalo paladero juez, ya nos vemos otra vez. Busca alguna solución No te desviles Ya Hay más, hay más Hay más Hay más